Este es el reporte de noticias de confidencial del viernes 26 de enero. Declaraciones del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, alentaron una serie de comentarios xenófobos en redes sociales, después que enfatizara la nacionalidad nicaragüense de un detenido sospechoso de asesinar a un policía este 25 de enero en la provincia de Punta Arenas. Chávez hizo hincapié en la nacionalidad nicaragüense de uno de los sospechosos y su largo historial delictivo. Luego se quejó de la imposibilidad de deportar extranjeros que han cometido delitos en Costa Rica. Hoy todo el país se cuestiona como un criminal curtido, como Ronnie Danilo López González, alias Oso, de nacionalidad nicaragüense, como un criminal con el cartón lleno. Y aún así estaba en libertad. ¿Cómo es que no podemos deportar a gente de otros países que vienen a hacer el mal aquí, a asesinar, a amenazar, a poner en riesgo a nuestra población, a traficar drogas? Sin embargo, sus declaraciones han encendido las alertas de quienes advierten el peligro de vincular la crisis de inseguridad costarricense con la migración, sobre todo porque los datos oficiales demuestran que no hay desproporción entre el porcentaje de la población nicaragüense en Costa Rica y los detenidos por diferentes delitos, sin mostrar ningún incremento, pese a que Costa Rica cerró 2023 con un preocupante récord de 907 homicidios. Especialistas en temas de migración consultados por Confidencial coinciden en que el presidente intenta desviar la atención sobre su responsabilidad en la búsqueda de soluciones ante la inseguridad, al enfatizar la nacionalidad de los detenidos por un solo caso. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. La muerte del empresario y excarcelado político nicaragüense Michael Healy en la ciudad de Panamá ha generado reacciones personales e institucionales de duelo por la pérdida y de solidaridad con la familia dentro y fuera de Nicaragua. Una fuente cercana al fallecido líder gremial nicaragüense dijo a Confidencial que Healy fue hallado muerto en su habitación en la ciudad de Panamá, a donde había viajado como encargado de ventas de una empresa regional que comercializa fertilizantes e implementos agrícolas. Era su primer viaje fuera de Estados Unidos trabajando para esa empresa tras su destierro el 9 de febrero de 2023. Mike sufrió mucho en su última etapa de su vida, primero con la confiscación arbitraria y legal de parte de la dictadura, la destrucción de su finca que tanto amaba y que siempre en sus oraciones estaba regresar a su amada chatilla donde está enterrado su padre. El encarcelamiento también en la celda chiquita, un hombre muy activo, muy acostumbrado a la actividad física del campo, de su finca querida, encerrado en esa celda miserable de castigo, todo este sufrimiento que él tuvo que pasar, no le quitó nunca la esperanza de regresar a Nicaragua, regresar a su amada Rivas, regresar a su amada chatilla y crea en nosotros el compromiso de regresarlo a él, a chatilla, una Nicaragua en libertad, en paz, democracia, como él la soñó. Healy nació en Nicaragua en 1962 y tenía la nacionalidad estadounidense que heredó de su padre. Fue un productor agropecuario. En 1990 se puso al frente de las propiedades familiares compuestas por las haciendas Chatilla, Santa Lucía y Zopilote, con unas 200 manzanas de extensión, donde se cultivaba caña de azúcar y plátanos fundamentalmente. Healy fue encarcelado el 21 de octubre de 2021 y condenado por delitos fabricados de traición a la patria. El régimen también confiscó varias de sus propiedades. Healy fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Rivas, presidente de la Unión de Productores de Nicaragua Upanik y presidente del confiscado Consejo Superior de la Empresa Privada en septiembre de 2020. Lea el perfil completo de Michael Healy en Confidencial.digital. El destierro de 5 de 34 sacerdotes acusados por la dictadura del supuesto delito de lavado de dinero revela la falsedad y la mentira oficial de los supuestos delitos y que las razones para encarcelarlos fueron políticas, valoran abogados consultados por Confidencial. Y las cuentas bancarias de la Iglesia Católica siguen congeladas y al menos seis laicos colaboradores de la Iglesia ya fueron condenadas por el mismo delito fabricados en su contra. Ellos son los ciudadanos Julio Sevilla, Julio Berríos, Vladimir Payés, María Victoria Herrera, Fredel Andino y Mayri Biandino. No se conocen detalles de la acusación, las pruebas, si hubo o no testigos u otros detalles, ya que su proceso fue bajo completo hermetismo, señala una fuente del mecanismo de reconocimiento de presos y presas políticas. Sus familiares tampoco se han pronunciado al respecto. El 27 de mayo de 2023, el régimen denunció en un comunicado una supuesta red de lavado de dinero operando en las diócesis de distintos departamentos del país, pero nunca ofrecieron pruebas. Lea los detalles en confidencial.digital.